Es muy difícil contar algo de esta película sin desvelar nada. Son cuatro personajes al límite con objetivos muy claros cada uno de ellos y en los que a priori nada es lo que parece. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la muerte? Es el vigilante nocturno. Es un duelo a muerte en una noche tenebrosa y tormentosa entre dos personajes que los dos ocultan, ocultan muchísimo. Según los registros, falta un cadáver. Jaime es un hombre que está muerto en vida. Tiene una tormenta interna tremenda y solo lo puede combatir a través del orden, de la disciplina, de la estrategia. Están haciendo un trabajo Oriol y Oscar de fotografía, de imagen espectacular. Yo creo que es suspense puro. Es un thriller tremendo. Es una película bastante negra. Todas las piezas hasta el final no se van encajando. Es una película súper atractiva para ver. Esta noche serás mío. Es una película o te